Te miré, me miraste, te besé y me besaste, porque ya amara es tu amor, porque ya amara es tu amor. Yo te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras, porque ya amara es tu amor, porque ya amara es tu amor. Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión, ay, porque creí en ti, acaso sin razón, y me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, me jurabas todo tu querer, y me mentiste sin temor, porque ya amara es tu amor. Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión, ay, porque creí en ti, acaso sin razón, y me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, me jurabas todo tu querer, y me mentiste sin temor, porque ya amara es tu amor, porque ya amara es tu amor. Sonríes como un ángel Dichoso de tu amor Y después mi felicidad se cambia por dolor Sonríes como un ángel Besas como un ángel Y besas como un ángel Y eres demonio Con un disfraz Y jamás tú cambiarás Serás tú El demonio del amor Oh, oh yeah Sonríes y yo sonrío Dichoso de tu amor Y después mi felicidad Se cambia por dolor Sonríes como un ángel Sonríes como un ángel Besas como un ángel Y besas como un ángel Y eres demonio Y eres demonio Con un disfraz Y jamás tú cambiarás Serás tú El demonio del amor Oh, 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 oh Y jamás tú cambiarás Serás tú El demonio del amor Oh, 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 oh Sonríes y yo sonrío Dichoso de tu amor Y después mi felicidad Y después mi felicidad Dichoso de tu amor